¡Hola, hola! ¿Cómo están? Con ustedes Fernando Palomo, acompañado, como siempre, por Mario Alberto Quimás. ¿Qué tal, Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. ¿Vos qué sabes, Mario? ¿Qué tiene que tener un excelente goleador? Mirá, lo único que te puedo decir es que lo que no puede faltar en la clase, la calidad o la frialdad que tenés para marcar de gol, pero lo más importante, lo más importante es la gente que te atrodilla. No podés, Wilson. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Así formará hoy Rosario Central. El dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde la renta y con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo. visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Rechaza de pulmones el arquero. ¡Ahí está! ¡Atenso todos por la rotativa! ¡Viva ese tiro de esquina! Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí se viene otro córner. Se viene el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esa pelota cruza el área y quema fuego. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Franc Fabra! ¡Ahí tiene uno al lado! ¡Le sacan de encima la pelota! ¿Quién va por ella? ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Franc Fabra! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Bien hecho! Como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Julio Bufarini! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Iván Marconi! La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Caruzzo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Julio Bufarini! Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Y así le pega la pelota! ¡Franc Fabra! ¡Iván Marconi! ¡Está intentando por el costado! ¡Parecía bueno hasta que quedó en la defensa! ¡Iván Marconi! ¡Iván Marconi! ¡Maduro Sárate! ¡Esta puede ser buena! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. ¡Iván Marconi! ¡Ahí se viene el cinto! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Buena manera de cortar! ¡Bien ya! ¡Qué manera de errar! ¡Por favor! ¡Que no pueden! ¡Mejor que se vayan ya! ¡No, Fernando! ¡Esas equivocaciones no la pueden hacer! ¡El árbitro que levanta el cartel! ¡Se van a jugar dos minutos más! ¡Ahí tiene un regalito para los defensores! ¡Bueno, levántense de su asiento! ¡Estírense un poco! ¡Aún nos hace falta gol! ¡Este es el arranque del segundo tiempo! ¡Vamos, señores! ¡Queremos ver más goles! ¡Mauro Zárate! ¡A ver si se ponen de acuerdo! ¡Y le dice quiénes son sus compañeros, por favor! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Ese viene la oportunidad! ¡Ese es buen cintro! ¡El cintro que termina con dominio del rival! ¡Pero pueden perderla! ¡No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda! ¡Caruzzo! ¡Algo me dice que alguien quiere la pelota! ¡Enamorando con su fútbol! ¡Mafayun pase! ¡Iván Marconi! ¡Nuevamente una pelota! ¡El compañero no regala una! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Franc Fabra! ¡Iván Marconi! ¡Ya recibió la indicación el cuarto árbitro! ¡Se vendrá cambios en el plantel, Marito! ¡Puede ser por táctico, puede ser por lesión! ¡O porque lo ve cansado, simplemente! ¡Aquí con el trabado! ¡Dónde la requiere y al palo! ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron nomás! ¡El primero del partido! ¡Eran dueños y señores de la cancha de la pelota! ¡Y al final tiene su premio! ¡Ha quedado bonito el gol, Marito! ¡Ha logrado aprovechar muy bien el rebote ahora la defensa! ¡Mamita querida! ¿Qué pasó? ¡Se durmieron! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito! ¡Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones! ¡Sí! ¡Hay cambios necesarios en el equipo! ¡Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico! ¡Ni por qué quiere decir que no tenga! ¡Bueno! ¡Algo que tiene que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos! ¡Es una tormenta de centros al área! ¿Para qué tiene gente en el medio campo? ¿Por qué no los quita? ¡Cierto! ¡Parece un partido de tenis! ¡Desde el área de ellos no va directamente! ¡Le están pegando pelotazos al área contraria! ¡A ver lo que pasa! ¡Ojo con esto! ¡Se aleja el peligro del área en rechazado el balón! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Disparo muy lejano! ¡No está para nada contento con ese disparo! ¡Lo intentó! ¡Qué es lo importante! ¡Pero mira dónde salió! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! ¡Julio Bufarini! ¡Carlos Izquierdos! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Atento que parece buena! El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, hay uno que tuviera problemas Atención que se vio una sustitución Va la pelota desde el córner ¡Izquierdos! ¡Escucharon! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro Ahí lo tienen, este partido ya tiene dueño Una jugada que no pudo tener mejor premio No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana ¡Qué buen cabezazo del delantero! Y con esto el marcador está a dos goles a cero Son los cuatro minutos y esto se acaba Iván Marcones Se asoma y la ve clara Algo, me dice que alguien quiere la pelota Le están sumando dos minutos de agregado Llega cortando bien y recupera Enorme la categoría detrás de esa pelota ¡Atento con el pase bueno! Llegó la voz al área y la rechazan Se ha terminado este partido Señoras y señores, el árbitro señala el final Derrota es derrota Igual como sea, pero no contra cualquiera Significa lo mismo Mario Ampernito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!